Todo esto que es mi trabajo de jardín ¡Ay! Me he dejado uno, me he dejado uno ¡Qué mal, qué mal! Me van a despedir A ver, a ver, vale, yo creo que no se ha enterado Este no se ha enterado Sí, sí que se ha enterado, sí que se ha enterado Creo que no va a funcionar, pero lo probaremos A ver, ¡ah! Pues sí, nos ha funcionado Código nuevo, chicos, ya tenéis una cosita nueva Y nos dan ¿Qué nos han dado? Nos han dado Muchas tazas de café Guay ¡Hola, olita! ¡Vecinitos, raco! ¡Amiguitos! Bienveniditos de nuevito Al canalito ¿Y por qué? Es igual Soy Raconidas y bienvenidos de nuevo, chicos Pues bueno, pues tenemos un poquito Hoy de Epic Minigames Tenemos algo de Epic Minigames nuevo Que tenemos 5 mapas nuevos 3 minijuegos nuevos Y tenemos un código nuevo Que lo primero que vamos a hacer Es introducir Y vamos a descubrir Cuáles son los Los nuevos 3 minijuegos Que Epic Minigames ha creado Como sé que también os gusta mucho Epic Minigames Pues subo un poquito De Epic Minigames Para vosotros, ¿vale? Vamos a primero de todo Intentar a ver si funciona El código antiguo Antes de daros el nuevo, ¿vale? Así que vamos a irnos A los códigos Que están en la ruedecita Esta ¿Dónde está la ruedecita? No, perdón En la tienda Nos vamos aquí A la tienda Ahí donde ponemos Enter your code Vamos a probar el viejo, ¿vale? Que es Slurp Creo que no va a funcionar Pero lo probaremos A ver Ah, pues sí Nos ha funcionado Código nuevo, chicos Ya tenéis una cosita nueva El código es Slurp Que lo pondré por aquí Y ya tendréis una cosita nueva Que es esta de aquí, ¿vale? Vamos a quitarnos Y este es el código Que tenemos en Epic Minigames Antiguo Y aún nos falta Que os dé el nuevo Pues este es por si No teníais el viejo Y ahora os doy el nuevo Mirad Nos ha dado un batido Totalmente gratuito Un nuevo GR Para Epic Minigames Y ahora vamos a por el código nuevo ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo Nos vamos a la tienda Nos vamos a aquí Donde tenemos que poner Los códigos Y segundo código Que os digo hoy Venga, escribírmelo Por cierto, si me estás viendo Y es año 2019 Pues suscríbete a este canal Suscríbete Que es gratis Es gratis Si subís a este canal Así que pásamelo de rojo a blanco Pégale un buen golpe Y todo eso Y bueno Y bienvenido al canal Y bienvenido a la familia De Racco, amigos Muaca Y ahora sí Bienvenido al canal Si ya estás suscrito Y ahora sí que os voy a dar El siguiente código Nos vamos aquí Y ponemos este código Chicos Ponemos Ponemos Souser Así como lo escribo yo Souser Siguiente código Ponemos enter Y nos dan ¿Qué nos han dado? Nos han dado Muchas tazas de café Guay Nos la equipamos A ver que Esto no estaba planeado Esto no estaba planeado La verdad Nos dan tazas de café He puesto equipar Pero no sé qué es A ver qué es Vale, es un aura Es un aura Mirad que salen tazas de café De mi personaje Mirad que cosa más bonita Bueno, espero que os hayan servido Los códigos Es posible que si veis este vídeo Muchos días más tarde De lo que la fecha Que lo he subido No os funcione Así que aprovechar Amigos míos Y poner estos códigos Vamos a conocer Los tres minijuegos Que hay ahora nuevos En Epic Minigames Venga Dime que no te vas a gastar 42 Robux En comprarte Tres juegos De Epic Minigames Eh... Sí Me los voy a gastar Sí, sí Me los voy a gastar, sí No me digas Que al ver tantas tazas De café No te apetece Beber un poquito De café a ti también Viva el ASMR Ok, no Los tres minijuegos nuevos Chicos Es Mower Mania Que está aquí También tenemos El Romper Stomper Y el otro Era Ring Diver Vale Estos dos ya los he comprado Voy a comprar este Así vamos más rápido Y ya tenemos Los tres juegos elegidos Tres en cola Que ahora mismo Os enseño A vosotros Ya empezamos El primer minijuego Nuevo El Ring Diver Vamos a ver En qué consiste esto Chicos Vale, pues ya estamos Vamos a ver Si tenemos que hacer algo Tenemos que conseguir Una serie de Ah, vale, vale Tenemos que pasar por aquí Por aquí ¿Veis? Tenemos que coger los Anillitos Y supongo que el que más tenga Ganará, ¿no? Vamos a ver Vamos a seguir Va Anillo amarillo Anillo Ay, ay, ay Se me ha pasado Es bastante complicado Al principio, eh Pero es bastante divertido Chicos ¿No os parece? Vamos a seguir Vamos a seguir Cogiendo Anillitas Cuidado con las trampas Cuidado con las trampas Que nos matan Bueno, este es el primer minijuego No sé qué os parece No sé si os gusta Este Y ponedme en comentarios Cuál es el favorito vuestro De Epic Minigames El mío es el Laser Tag Pero este minijuego me gusta Está muy chulo Mirad Vamos consiguiendo Anillitas Y a ver qué pasa A ver quién gana O ganamos todos O qué es lo que pasa Vale, he ganado He quedado primero Con 59 puntos Ahora pasamos al segundo Minijuego nuevo Pone 5 mapas Pero en verdad Son 3 minijuegos nuevos Según lo que dice El creador del juego En su descripción Del juego Y en Twitter Segundo mapa Es Romper Stomper Vamos a ver De qué trata esto Amigos míos Venga, vamos para allí Romper Stomper A ver de qué trata esto No, no, no lo entiendo Estará controlando Vale Vale, vale Hay uno que controla El robot este gigante Tenemos que evitar Que nos pise Venga, vamos para allí Va Vamos a ver qué pasa A ver, a ver Vale Yo creo que no se ha enterado Este no se ha enterado Sí, sí que se ha enterado Sí que se ha enterado Ay, 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 ay Sí que se ha enterado Sí Vamos Que nos pisa Que nos pisa Ja, ja, ja Que nos pisa Que nos pisa Vamos rápido, rápido Cuidadito Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, Michael Cuidado, Michael Cuidado Uy, 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 uy No, pero no está matando a nadie, tío No se está cargando a nadie Vale, ahora sí Ahora ha muerto Una F por esa chica que ha muerto Daisy, no sé qué O no sé cuánto Cuidado que sigue Cuidado que sigue Cuidadito que viene Está enfadado Está enfadado Y viene por el chico sin pelo Cuidado con el chico sin pelo que muere Da, se ha salvado, se ha salvado Vale, vale, vale Se ha salvado, no pasa nada Y hemos sobrevivido No, la casa no me la rompas La casa no me la rompas Adiós, 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 adiós Hemos sobrevivido otra vez Al segundo minijuego de Epic Minigames Que también espero que os haya gustado muchísimo Vamos a ver el tercer minijuego Que me he dejado aquí Los Robux pagando los juegos Para que salieran para vosotros Porque cuesta Que salgan, cuestan Así que vamos a conocer el tercer minijuego Que es Mower Mania Vale, por lo que vemos Hay dos equipos El rojo y el azul Este es un juego por equipos Y no sé qué es Parece un fútbol americano Es que no sé qué es esto ¿Qué hay que hacer? O cortar el césped Ah, vale, vale Mower, Mower, vale Hay que cortar el césped O hacer algo en el césped, ¿no? Vale, vale Es como un simulator Es como un simulator Es de cortar el césped Creo, ¿eh? Vamos allá, chicos A ver quién corta más césped Es que no sé cómo va Vale, somos dos equipos Ah, pero va súper lento, chaval Vale, la mejor forma es Es cortar en diagonal Vamos a cortar en diagonal Que es cuando Más puntos tenemos, ¿vale? Tenemos un minuto Para cortar todo el césped O al menos La mayoría de césped Como veis Si cortáis en diagonal Es la mejor manera de Ir sumando puntos Más rápida Yo voy a cortar Todo esto Que es mi trabajo De jardín Ahí me he dejado uno Me he dejado uno Qué mal, qué mal Me van a despedir No, no, tira para allí Para tu sitio, vale Seguimos cortando césped Y venga, chicos Que podemos hacerlo Podemos ganar, va Que estoy en racha He ganado los dos minijuegos Y quiero ganar el tercero también No me hagáis perderlo Confío en vosotros Raco, amigos Vamos, vamos, vamos Cortadme bien ese césped Cortadme bien ese césped Muy bien, muy bien Venga, que ya es nuestra la victoria No paréis No me paréis No me paréis Diez segundos Diez segundos, chicos Diez segundos Diez segundos Siete, seis Venga, rápido Que lo conseguimos Rápido, rápido, rápido 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 Tres Dos Uno Se acaba, se acaba, se acaba Hemos ganado Juhu, juhu, juhu Hemos ganado Sois los mejores Raco, amigos Mua, que hemos ganado Tres minijuegos nuevos Que os he enseñado Dos códigos Que os he traído también Al canal Que no los había traído Espero que los pongáis Y bueno Pues vamos a ver que Si os gusta Epic Minigames De apoyar viendo este vídeo Y a ver qué pasa Bueno, Raco, amigos Pues los dejamos aquí Me voy a quedar en AFK Que no me quiero ir a la partida No, no quería jugar Bueno, es igual Despido el vídeo Es igual Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Os he traído cositas gratis Para el canal Cositas gratis En Epic Minigames Y un anuncio de nuevos juegos En Epic Minigames Que están muy chulos Así que Pues Ay, que ha muerto Mi Raconidas Ay, que ha muerto Mi Raconidas Bueno Pues nada, chicos Ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado mucho Y cuidaros muchísimo Que os quiero un montón Y nos vemos enseguida Así que Chao, chao Raco, amigos Y adiós I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight Gracias por ver el video.